Hola amigos y bienvenidos a Vendoganga.com Hoy estoy en Beinza Seminuevos Dándole la entrada a este magno programa Con grandes ofertas con el John Way Y el Zapp 4 Tecnología Mitsubishi A continuación las grandes ofertas De Vendoganga.com Hola amigos, nos encontramos acá nuevamente En Beinza Motors Para presentarles las ofertas de la semana Recuerde, vehículos usados como nuevos Una de nuestras ofertas de la semana Esta Montero Sport 2010 Para 18 mil 300 dólares Automática 4x4 Aros de lujo Recuerde, nos encontramos De Bomba La Galera 500 metros hacia el este Carretera Cartago Los esperamos Esta es la oportunidad que hay Un Jetta 2012 con 34 mil kilómetros Full extras Impecable Hay facilidades Mi teléfono es el 8842 7499 para servirles Les ofrecemos la línea de camiones En Canter JMC Modelos desde el 2008 en adelante Cómodas primas Y fácil financiamiento Con su carrocería tipo ganadera Adrales o furgón Venga, inicie su negocio Aquí en Beinza Seminuevos Si lo que busca es un camión Para su trabajo Venga a Beinza Seminuevos Mi nombre es Adriana González 2272-1500 Llámeme Les presento esta Montero Wagon 2010 Para un excelente precio De 24 mil 500 dólares Siete pasajeros Manual Motor 2.8 Turbo Diesel Intercooler Common Rail Aros de lujo Venga, visítenos Le ofrecemos gran variedad De Montero Wagon Mi Switcher Lancer De la línea nueva Las dos cajas Motor 2000 Tienen paletas Tiene lupas Tiene aire acondicionado Dirección hidráulica Vidrios eléctricos Nosotros en Beinza Le recibimos Le financiamos Estamos para servirle Mi teléfono es el 8842-7499 Eduardo Barrias Para servirles Beinza Motors Le ofrece siete marcas Dentro de ellas Citroën Les presento este 2012 Para 35 mil 500 dólares Con tecnología de punta Frenos ABS Full Extras Este C5 Es parte de la línea premium Que Citroën le ofrece La marca Citroën Tiene el total respaldo De Beinza Motors Continuamos acá En Beinza A seminuevos Lomas de Allarco Con nuestra línea De vehículos Toyota Radford 2007 4x4 Full Extras Automático Excelente precio Es un vehículo ideal Tanto para ciudad Como rural Venga, visítenos Beinza Allarco Llámeme Su asesora de ventas Adriana González Céspedes Mi teléfono 8845-1253 Este es John Wayne Modelo 2013 Con todas las extras En 14 mil 900 dólares Este vehículo Es tecnología Mitsubiche Estamos en Lomas de Allarco De la bomba La galera 800 metros Carretera A Cartago Estamos para servirles Continuamos acá En Beinza Seminuevos En Allarco Les ofrecemos Estas paneles Para su trabajo Para reparto Para panadería Repostería Venga Inicie su negocio Aquí en Beinza Seminuevos Tenemos Véricas Tenemos Pijote Citroën Fiat Tenemos variedad De paneles Para su trabajo Muy cómodos Precios Excelentes Primas Venga Llámenos Adriana González 2272-1500 Esta Montero Wagon 2003 Para 17 mil 500 dólares Full extras Viene Asientos de cuero Subroom 3.2 Turbo Diesel Automática 4x4 Aros de lujo Venga Visítenos Que tenemos Gran variedad De vehículos Para sus necesidades Prepárate Para grandes emociones Lo que Suzuki te da Ninguna otra Te lo ofrece Tecnología de vanguardia Grandes empeños Calidad Trayectoria Y Confianza Suzuki Hechas Para durar Encuentros en Pateo Colón La Uruca De San Prado Guadalupe Y Alajuela Hola amigos Y amigas Somos Autosolas Estamos en San Pablo De Heredia 100 metros al sur Del más por menos Quédese con nosotros Estas son las ofertas Que tenemos Para esta semana Sigue la ganga Sigue la ganga Sigue las ofertas Gracias de Autosolas Con este Toyota Yaris 2009 Motor 1500 VVTi Aero condicionado Dirección Hidráulica Automático Para inscribir Huele a nuevo Save 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 I can save Lindo Toyota Eco 2005 Aero condicionado Dirección Hidráulica Automático Motor VVTi Full Economía Para inscribir Que esperas Variedad En Chevrolet Spark 2007-2008 Automático Oye bien Automático Variedad de colores Super Económico Motor 800 Full Full Extras Con aritos de lujo Economía En un vehículo Automático Venocaca.com Busca Un 4x4 Económico Le ofrecemos El Daihatsu Terios 2012 Manual Aero condicionado Dirección Hidráulica Vídeos eléctricos Y motor 1500D VVTi Super Económico 4x4 Variedad de colores En Autosolas Now this is a nice 4x4 Kia Sorento 2012 7 pasajeros Automático 4x4 2400 Centímetros Cúbicos Y tan solo 35,000 Kilómetros Paquete eléctrico Termina lo de estrenar Somos Autosolas En San Pablo Heredia Gran variedad de Hyundai Accent En Autosolas Del 99 al 2002 Full Full Extras Variedad de colores Manual Automático Como lo quiere Vehículos para inscribir Compre su auto Su Hyundai Accent En Autosolas You're watching Venogaga.com On Expert TV's Channel 33 Precioso Honda Civic 2009 VTEC Versión LX Automática 1800 Full Full Extras Para inscribir Llame ya Les recuerdo Que aquí En Autosolas Usted encuentra Desde el vehículo Más económico Hasta el 4x4 Estamos en San Pablo De Heredia 100 metros al sur Del más por menos Les esperamos Llámenos A los teléfonos Que aparece En pantalla Autosolas Somos Importador Directo Una empresa Con más de 10 años Experiencia En la importación De vehículos De Estados Unidos Hacia Costa Rica Y toda Centroamérica Contamos con Amplio inventario Permanente En almacenes fiscales Visítenos De la Rotonda Del Parque La Paz 800 metros Carretera Desamparados Frente a la Bomba Global Admiren nuestro stock Y si no tenemos El vehículo que busca Encargue su auto Sepárelo Y se lo traemos Al mejor precio Garantizado Honda CRV 2004 4x4 Manual Motor 2.4 Full Full Extras 4 cilindros Impecable Para inscribir 3 meses de garantía ¿Qué esperas? Hyundai Tucson 4x2 Automático Motor 2000 4 cilindros Leamos garantía Por escrito Somos Importador Directo USA.com Hermoso Montero Límite 2001 7 pasajeros 4x4 Fútbol Extras Precio Es $6,490 $6,490 Looking for Pre-owned Quality Vehicles And Desamparados Give Alex a call Importador Directo USA.com Precioso Toyota RAV4 2003 Manual 4x4 Impecable 4 cilindros Todos nuestros Vehículos Son para Inscribir Se recibe Se financia Se hace Cualquier negocio Save 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 I can save Money Y con la economía Hizo Toyota Corolla 2003 Versión Sport Manual Full Full Extras Sunroof Precio $5,990 $5,990 Garantía Por escrito Save 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 I can save Your money Lindo Chevrolet Tracker 99 4x4 Automático Motor 2000 4 cilindros En importador Directo Se recibe Se financia Yame ya Venga y visítenos Somos importador Directo USA De la Rotonda Del Parque La Paz 800 metros Carretera Desamparados Frente a la Bomba Global Venganja Ya 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 Buenas amigos de Vendogangas En este momento nos encontramos en Corea Autos de Costa Rica Estamos ubicados en San Sebastián 400 metros este de la iglesia católica Nuestro número telefónico es el 2227 0568 Y hoy venimos a presentar los Hyundai Gets modelo 2002 Tenemos en diferentes variedades de colores Sus características son videos eléctricos, dirección y dirección Hidráulica, aire acondicionado, espejos eléctricos, vienen manuales Una de las características a tomar en cuenta es que es motor 1300, un carro sumamente económico Estos vehículos cuentan con un precio especial de introducción y aparte de eso Contamos con diferentes métodos de financiamiento Ven y elija el suyo O escoja entre los más de 300 vehículos que tenemos a su disposición Además de eso, Corea Autos cuenta con taller personalizado para nuestros clientes Usted Hola amigos, mi nombre es Luis Diego Carmona Representante de ventas de Corea Autos de Costa Rica Vengo a ofrecerles una gran oportunidad Es el Adse Modelo 2000 El cual con una prima de 595 mil colones Usted se lo puede llevar para su casa y aprovechar esta gran oportunidad Tiene aire acondicionado, vidrios eléctricos, cierre central, dirección hidráulica Aparte de eso, una gran gama de colores para todos los gustos Amigo, venga y visítenos Aproveche esta gran promoción con tan solo 595 mil colones de prima Usted puede salir manejando su auto el mismo día Y además estamos ubicados de la iglesia de San Sebastián 300 metros al este, contigo a la circunvalación Hola amigo transportista, tiene que hacer su cambio de unidad Ya en Corea Autos puedes encontrar estas hermosas Grace Modelo 99 hasta la 2003 Vidrios eléctricos, dirección hidráulica, doble aire acondicionado 15 pasajeros, cobertores de cuero, canasta, escalera, aros de lujo, halógenos Y como sabemos que tienen que cambiar de unidad Aparte de esta toda hermosa mercadería que encontramos a su disposición Ya Corea Autos se prepara y viene un pedido especial para ustedes Recuerde que toda esta mercadería es para inscribir Y aparte de eso cuenta con la experiencia y el respaldo de Corea Autos Una agencia de más de 12 años de experiencia Ven y visítenos Si usted lo que busca es Laptops, impresoras, llaves maya, maletines, computadoras, parlantes, proyectores, tablets, teclados, mouse, discos duros, videojuegos, consolas, cartuchos Esto y mucho más lo encuentra en TechStoreCR Contáctanos 86334572 Facebook TechStore Costa Rica Twitter Arroba TechStoreCR Soluciones para equipo de cómputo y tecnologías Prepárate para grandes emociones Lo que Suzuki te da, ninguna otra te lo ofrece Tecnología de vanguardia Gran desempeño Calidad Trayectoria y Confianza Suzuki Hechas para durar Encuentros en Paseo Colón, La Uruca, Desemperados, Guadalupe y Alajuela Amigo, amiga de Vendoganga, así como usted está viendo este programa, miles de televidentes lo están viendo Si por alguna razón vio el carrito que le gustó, agarre ese teléfono, dése su gusto, usted se lo merece Vendoganga.com Hola amigos, les saluda Octosobando, es un gusto saludarle, bienvenidos con las grandes ofertas de la semana Venga aquí a San Joaquín de Flores de Heredia, 75 metros oeste de Megasúper y las ofertas de la semana Aproveche las grandes ofertas, solamente un 2%, el mejor financiamiento del mercado Y a continuación, las ofertas de esta semana Llegó, el rey de la Grace, oferta de la semana, Hyundai Grace, 2002, capacidad, 15 pasajeros, perfecto estado y precios desde 6 millones 975 Con gastos incluidos, ¿qué esperas? Kia Sportage, modelo 2011, 4x4, automático, full full extra, gasolina, prácticamente como nuevo Precio, 12 millones y medio, 12 millones y medio, financiamiento tan solo el 1% Que manera de autosobando, solo el puede darse ese lujo de interés También, tenemos grandes ofertas en Kia Kombi, modelo 2001, capacidad 25 pasajeros Vienen con el motor Hyundai County, original, estamos ubicados en San Joaquín de Flores de Heredia, 75 metros oeste del Megasúper You're watching, menogaga.com Chevrolet Sport, modelo 2008, versión light, full full extra, automático, impecable La mejor calidad de respaldo en autosobando la encontrará Save, 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 I can save you money Vamos con más ofertas de autosobando Este Hyundai Starbucks, modelo 2005, capacidad 12 pasajeros Es turbo diesel, intercooler El precio más bajo del mercado garantizado Solo 7 millones 975 7 millones 975 Oigan, tenemos excelentes planes de financiamiento Y el interés más bajo del mercado Llame ya Es un placer nuevamente tenerlos por acá En nuestro departamento de repuestos partes mundiales Donde se nos adelantó la navidad mi amigo Ya nos visitó Santa Claus Colacho Si, ya llegó por acá Con nuevo stock de motores Nuevecitos Y usados en muy buen estado Mi amigo, venga Visítenos por acá en partes mundiales Recuerde que en partes mundiales Ya nos visitó Santa Claus Ya nos trajo nuevo stock de repuestos Para su Chevrolet Spark Para su Hyundai Por acá los tenemos Ayúdenos a desempacarlos Véngase por acá Somos los únicos que les ofrecemos Un 2% de interés financiado Estamos San Joaquín de Flores Del Megasúper, 75 metros al oeste Usted cuenta con la aplicación de Waze Búsquenos en Waze como Partes Mundiales Ahí nos podrá encontrar Llámenos a los números que aparecen en pantalla O visite nuestra página web www.partesmundiales.com Gracias a toda Costa Rica Por confiar una vez más en Autosobando Donde tiene calidad, servicio y respaldo Somos Autosobando Si usted lo que busca es Laptops, impresoras, llaves maya, maletines, computadoras, parlantes, proyectores, tablets, teclados, mouse, discos duros, videojuegos, consolas, cartuchos Esto y mucho más lo encuentra en TechStoreCR Contáctanos 86334572 Facebook TechStore Costa Rica Twitter Arroba TechStoreCR Soluciones para equipo de cómputo y tecnologías Hola amigos y amigas Somos Autosolas Estamos en San Pablo de Heredia 100 metros al sur del más por menos Quédese con nosotros Estas son las ofertas que tenemos para esta semana Sigue la ganga Sigue las ofertas Gracias de Autosolas Con este Toyota Yaris 2009 Motor 1500 VVTi Aero Acondicionado Dirección Hidráulica Automático Para inscribir Huele a nuevo Save, save, save I can save your money Lindo Toyota Eco 2005 Aero Acondicionado Dirección Hidráulica Automático Motor VVTi Full Economía Para inscribir ¿Qué esperas? Variedad En Chevrolet Spark 2007-2008 Automático ¿Oye bien? Automático Variedad de colores Super Económico Motor 800 Full Full Extras Con aritos de lujo Economía En un vehículo automático Danogaga.com Busca un 4x4 económico Le ofrecemos el Daihatsu Terios 2012 Manual Aero Acondicionado Dirección Hidráulica Vídeos Eléctricos y Motor 1500D VVTi Super Económico 4x4 Variedad de colores En Autosolas Now this is a nice 4x4 Kia Sorento 2012 7 pasajeros automático 4x4 2400 centímetros cúbicos Y tan solo 35.000 kilómetros Paquete eléctrico Terminalo de estrenar Somos Autosolas en San Pablo de Heredia Gran variedad de Hyundai Accent En Autosolas Del 99 al 2002 Full Full Extras Variedad de colores Manual, automático Como lo quiere Vehículos para inscribir Compre su auto Subir un Hyundai Accent En Autosolas You're watching Venogaga.com On Expert TV Channel 33 Precioso Honda Civic 2009 VTEC Versión LX Automática 1800 Full Full Extras Para inscribir Llame ya Les recuerdo que aquí En Autosolas Usted encuentra Desde el vehículo Más económico Hasta el 4x4 Estamos en San Pablo De Heredia 100 metros al sur Del más por menos Les esperamos Llámenos a los teléfonos Que aparece en pantalla Autos Olar Somos Importador Directo Una empresa Con más de 10 años Experiencia En la importación De vehículos De Estados Unidos Hacia Costa Rica Y toda Centroamérica Contamos con Amplio inventario Permanente En almacenes fiscales Visítenos De la Rotonda Del Parque La Paz 800 metros Carretera Desamparados Frente a la Bomba Global Admiren nuestro stock Y si no tenemos El vehículo que busca Encargue su auto Sepáralo Y se lo traemos Al mejor precio Garantizado Honda Honda 6 millones 490 6 millones 490 6 millones 490 6 millones 490 5 millones 590 5 millones 990 Garantía por escrito Save, save, save I can't save my money Lindo Chevrolet Tracker 99 4x4 Automático Motor 2000 4 cilindros 4 cilindros En importador directo Se recibe Se financia Yame ya Venga y visítenos Somos importador directo USA De la Rotonda Del Parque de La Paz 800 metros Carretera Desamparados Frente a la Bomba Global Bendoganga Ya Come Buenas amigos De Bendoganga En este momento Nos encontramos En Corea Autos De Costa Rica Estamos ubicados En San Sebastián 400 metros Este De la Iglesia Católica Nuestro número Telefónico Es el 2227 0568 Y hoy Venimos a presentar Los Hyundai Getz Modelo 2002 Tenemos en Diferentes Variedades de colores Sus características Son Vidrios eléctricos Dirección hidráulica Aire acondicionado Espejos eléctricos Vienen manuales Una de las características A tomar en cuenta Es que es motor 1300 Un carro sumamente Económico Estos vehículos Cuentan con un precio Especial de introducción Y aparte de eso Contamos con diferentes Métodos de financiamiento Ven y elija el suyo O escoja entre los más De 300 vehículos Que tenemos a su disposición Además de eso Corea Autos cuenta Con taller personalizado Para nuestros clientes Usted Hola amigos Mi nombre es Luis Diego Carmona Representante de ventas De Corea Autos De Costa Rica Vengo a ofrecerles Una gran oportunidad Es el Adse Modelo 2000 El cual con una prima De 595 mil colones Usted se lo puede llevar Para su casa Y aprovechar esta gran oportunidad Tiene aire acondicionado Vidrios eléctricos Cierre central Dirección hidráulica Aparte de eso Una gran gama de colores Para todos los gustos Amigo Venga y visítenos Aproveche esta gran promoción Con tan solo 595 mil colones De prima Usted puede salir manejando Su auto El mismo día Y además Estamos ubicados De la iglesia de San Sebastián 300 metros Al este Contigo a la circunvalación Hola amigo Transportista Tiene que hacer Su cambio de unidad Ya en Corea Autos Puedes encontrar Estas hermosas Grace Modelo 99 Hasta la 2003 Vidrios eléctricos Dirección hidráulica Doble aire acondicionado 15 pasajeros Cobertores de cuero Canasta Escalera Aros de lujo Alógenos Y como sabemos Que tienen que cambiar De unidad Aparte de esta Toda hermosa La mercadería Que encontramos A su disposición Ya Corea Autos Se prepara Y viene un pedido Especial Para ustedes Recuerde que toda Esta mercadería Es para inscribir Y aparte de eso Cuenta con la experiencia Y el respaldo De Corea Autos Una agencia De más de 12 años De experiencia Ven y visítenos Prepárate Para grandes emociones Lo que Suzuki te da Ninguna otra Te lo ofrece Tecnología de vanguardia Gran desempeño Calidad Trayectoria Y confianza Suzuki Hechas Para durar Encuentrense en Pateo Colón La Uruca Desemperados Guadalupe Y Alajuela Hola amigos Nos encontramos Acá nuevamente En Beinsa Motors Para presentarles Las ofertas De la semana Recuerde Vehículos usados Como nuevos Una de nuestras Ofertas De la semana Esta Montero Esport 2010 Para 18.300 dólares Automática 4x4 Aros de lujo Recuerde Nos encontramos De Bomba La Galera 500 metros Hacia el este Carretera Cartago Los esperamos Esta es la oportunidad Que hay Un Jetta 2012 Con 34.000 kilómetros Full extras Impecable Hay facilidades Mi teléfono Es el 8842 7499 Para servirles Les ofrecemos La línea De camiones En Canter JMC Modelos Desde el 2008 En adelante Cómodas primas Y fácil financiamiento Con su carrocería Tipo ganadera Adrales O furgón Venga Inicie su negocio Aquí en Veinza Seminuevos Si lo que busca Es un camión Para su trabajo Venga a Veinza Seminuevos Mi nombre es Adriana González 2272 15 00 Llámeme Les presento Esta Montero Wagon 2010 Para un excelente Precio De 24.500 dólares 7 pasajeros Manual Motor 2.8 Turbodiesel Intercooler Common Rail Aros de lujo Venga Visitenos Le ofrecemos Gran variedad De Montero Wagon Mi switch De Lancer De la línea Nueva Las dos cajas Motor 2000 Tienen paletas Tiene lupas Tiene aire acondicionado Dirección hidráulica Vidrios eléctricos Nosotros en Veinza Les recibimos Les financiamos Estamos para servirles Mi teléfono Es el 8842 7499 Eduardo Vargas Para servirles Veinza Motors Le ofrece 7 marcas Dentro de ellas Citroën Les presento Este 2012 Para 35.500 dólares Con tecnología De punta Frenos ABS Full extras Este C5 Es parte De la línea Premium Que Citroën Le ofrece La marca Citroën Tiene El total Respaldo De Veinza Motors Continuamos 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 acá en Veinza Semi Nuevos Lomas de Allarco Con nuestra línea De vehículos Toyota Radford 2007 4x4 Full extras Automático Excelente precio Es un vehículo ideal Tanto para ciudad Como rural Venga Visítenos Veinza Allarco Llámeme Su asesora de ventas Adriana González Mi teléfono 8845 1253 Este es John Wayne Modelo 2013 Con todas las extras En 14.900 dólares Este vehículo Es tecnología Misubiche Estamos en Lomas de Allarco De la bomba La galera 800 metros Carretera A Cartago Estamos para servirles Continuamos acá En Veinza Semi Nuevos En Allarco Les ofrecemos Estas paneles Para su trabajo Para reparto Para panadería Repostería Venga Inicie su negocio Aquí en Veinza Semi Nuevos Tenemos Vericas Tenemos Pijote Citroën Fiat Tenemos variedad De paneles Para su trabajo Muy cómodos Precios Excelentes primas Venga Llámenos Adriana González 2272 1500 Esta Montero Wagon 2003 Para 17.500 dólares Full extras Viene Asientos de cuero Subroom 3.2 Turbodiesel Automática 4x4 Aros de lujo Venga Visítenos Que tenemos Gran variedad De vehículos Para sus necesidades Si usted lo que busca Es Laptops Impresoras Llaves Maya Maletines Computadoras Parlantes Proyectores Tablets Teclados Mouse Discos duros Videojuegos Consolas Cartuchos Esto y mucho más Esto y mucho más lo encuentra En TechStore CR Contáctanos 86334572 Facebook TechStore Costa Rica Twitter Arroba TechStore CR Soluciones Para equipo De cómputo Y Tecnologías Bueno amigos Hemos llegado al final De este programa Si por alguna razón No vio el carrito De sus sueños Visítenos en Face Vendoganga O nuestra página web www.vendoganga.com Aquí me despido Desde 20 Semi Nuevos Con las grandes ofertas De John Way Zapp 4 Tecnología Mitsubishi Vendoganga.com ¡Suscríbete al canal!